Es increíble, acá en Argentina, por lo menos pudieron, yo creo que deben estar felices rescatando un punto y con la expectativa de depender solamente de Perú y para el país, allá depender solamente de la selección es importante. Llegar a este tramo final es importante. Revista al toque, Fernando Jiménez. Ricardo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Lo felicito por el planteamiento. Argentina jugó muy bien, no pudo definir. Vimos actuaciones de Perú sobresalientes, Araufo, por ejemplo, Gagliese, el equipo en sí. Sobre todo no se provocó infracciones fuera del área para que Messi pueda ejecutar los tíos libres, que de buena manera lo hace. Ahora viene Colombia, el repechaje. ¿Le preocupa a usted la derrota de Colombia, recibir a Colombia en el monumental que se juega la vida? Mire, no me preocupa todo lo que tenga que ver con otra selección. Me ocupa, sí, con la selección de Perú, o sea, eso sí me ocupa a que nosotros planifiquemos el partido. Colombia necesita también ganar, Perú necesita ganar. Entonces, la ocupación va a estar fijada en tratar de nosotros poder lograr el objetivo. Después, los resultados que se dieron en otros partidos era previsible, podía ser previsible, o sea que acá no hay nada definido. Nosotros dimos un paso importante, pero todavía no hemos conseguido absolutamente nada, así que bueno, uno puede hablar realmente cuando consigue algo. Sí, Mernam, Radio Evasión. Sí, buenas noches, gracias, Romina. Mencionó un profesor Ricardo Areca que le faltó al equipo peruano por esperar en ataque. Gracias.